Fue en el 2009 que el mundo del séptimo arte conoció una comedia muy particular de la Warner Brothers y en esta ocasión del director Todd Phillips, llega ¿Qué pasó ayer? parte 2. De esta forma iniciamos la sección de En el Cine, acá por Nica Paparazzi, yo soy Mr. Mejía, bienvenidos. No es una obra maestra, tampoco es un gran fenómeno del séptimo arte, pero es una película que te va a hacer morir de la risa, una película que tiene situaciones cómicas y además si disfrutaste de la primera parte vas a disfrutar de esta segunda parte que te presenta a los mismos cuatro personajes pero ahora en Finlandia, una película que no tiene mayor pretensión de hacerte reír, es por esta razón que le vamos a dar tres lentes. Y de otra película que vamos a hablar ya lleva unas semanas en el cine y es El Vengador del director Scott Stewart, el mismo que hizo Legión y ahora nos presenta una adaptación de una novela gráfica que nos traslada a un mundo oscuro. En líneas generales esta película se puede definir que es un tráiler de ciencia ficción post apocalíptico, para las personas que disfruten de este género de películas solo la podrán disfrutar en formato 3D, así que por esa razón le vamos a dar tres lentes. Bien amigos y de esta forma ponemos punto final a la sección de en el cine, tienen dos razones interesantes para ir a disfrutar esta semana, yo soy Mr. Mejía y continúen con más de Nica Paparazzi.